Bueno, muy bien, estamos en vivo, retomamos acá en M20, 40 y pico, 42 minutos, pasaron de las 21, estamos con Viviana Nelly, que es vecina de la zona norte, vive en San Martín, es locutora, egresada del Icer, y es una voz hiper conocida, que en un ratito ya te vas a dar cuenta de dónde sale, más allá que su cara no es conocida y a partir de ahora probablemente va a ser un poco más famosa, gracias Viviana por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, es un gusto. Qué linda vos, ya cuando escuchás la voz decís, wow, ¿viste? Nosotros que tenemos un chirrido que no se banca, teniendo en cuenta, es increíble. Bueno, recordemos a la gente, vos hacés la voz en el subte y en las estaciones de trenes, en buena parte de las estaciones de trenes, teniendo en cuenta cuando viene el tren, cuando hay algún problema, algún desperfecto técnico, ¿cómo es esto? ¿Hace cuánto que lo hiciste y cómo son? Bueno, desde 2011 que hago este trabajo, comenzamos con el subte en todo lo que es estaciones, usted está en estación, y después, bueno, todo lo que es eventualidades, tanto de mensajes de convivencia, bueno, todo lo que tiene que ver con... Como por ejemplo, a ver, para que la gente ya te vaya reconociendo, estamos viendo alguna de las imágenes tuyas, que no sé, ¿también haces radio o es todo lo que estás grabando en estas que estamos mirando? No, no, bueno, ahí, eso es en la radio. De hecho, yo tengo mi productora, que es Radiográfica TV Web, y bueno, ahí hacemos todo tipo de producciones, desde audios, como es en este caso, publicidades, eventos, eventos nacionales e internacionales. Y también es verdad que tenés un estudio en tu casa, ¿armaste algo en tu casa? Sí, sí, sí. Por la necesidad de... Ahí en San Martín, en el centro de San Martín, que lo viste. Exacto, sí, sí. Por la necesidad esta de tener los audios con urgencia en algunos casos. Y los trabajás los audios vos y los... Sí, sí, sí. Llego toda la edición, todo lo que es el trabajo completo. Bien artesanal. A ver, hacerme alguna de las voces que hacés, por ejemplo, en el subte. Y por ejemplo, usted está en estación San Martín. Por ejemplo, si estamos en San Martín, ¿no? No lo escuchás en San Martín. Muchos vecinos dicen, es ella, es ella la que está. O por ejemplo, si llegamos a Retiro, usted está en estación Retiro. Es una tontería, pero ahí estamos viendo alguna de las cosas. ¿Y esto lo grabaste, esto como lo vas actualizando o es algo que... ¿Qué trabajaste? Para las concesionarias. Tanto del Belgrano, que es el Mitre y el Belgrano. Sería... Es... Trenes argentinos... La línea Urquiza corresponde a Metrovías. Trenes argentinos. Y sí, se va actualizando a medida que hay necesidad de algún audio de mejoras de la estación. Por ejemplo, en cuanto a lo es a Retiro, que se hicieron diferentes mejoras. Bueno, ahí también se trabajó con eso. ¿Qué se siente? Porque ¿qué se siente ser una voz conocida para la gente? Sobre todo esta de todos los días. Uno no le da importancia, obviamente, a la voz que escucha. Que a vos te deben escuchar millones de personas todos los días, que son las que viajan en el subte. Son tres millones de personas. Tres millones de personas todos los días que escuchan la voz de Viviana. ¿Y qué se siente? Que dice, che, mirá, esta es mi voz, pero a mí no me conoce nadie. La cara no me la conoce nadie. Y es, al principio, bueno, todo esto surgió a raíz de una nota de Clarín, ¿no? Sí. Y, bueno, a raíz de esto, yo lo vengo realizando desde 2011 y hace prácticamente dos años que se empezó a conocer. Ahí, bueno, la gente, ese día me explotó el Facebook, la página. Bueno, la gente se empezó a comunicarme, empezó a dejar mensajes y demás. Y, bueno, la verdad que, bueno, fue una... Está bueno también ser reconocido, digamos, físicamente, por la cara y no solo por la voz, más allá de que tu boca es hermosa. Pero, bueno, me pasó también algo muy curioso, que estaba en la radio y una persona se acerca para hacer todo lo que es la artística del programa y me dice, ay, así conversando, una persona que era colombiana, encima, que tampoco era argentina, y me dice, ay, dice, pero tenés la misma voz que la chica del tren. Sí, le voy, pero sí soy yo. Y fue muy gracioso porque, o sea, me llamó la atención, digo, una persona que no era argentina, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el laburo de hacer este tipo de cosas? ¿Cómo que te presentaste, hiciste, te hicieron un casting? ¿Cómo se hace el trabajo? ¿Cómo las empresas eligen la voz para después, obviamente, en este caso, pasar por los autoparlantes, tanto de los trenes como del subte? Sí, eso fue un casting y, bueno, estuvieron eligiendo, determinando el estilo de voz, el tipo, digamos, el timbre y demás, y, bueno, ahí quedé seleccionada. Bueno, además, obviamente, hay que ver el programa que se llama Edición Limitada, que está en este mismo canal, en Somos Zona Norte. Te contamos un poco del programa, ya que vamos, vamos a hacer los chivos, vamos a presentar, obviamente. Bueno, el programa va los viernes a las 18 y es un magazine que hacemos desde Radio Tradición, que es la primera emisora de San Martín. Desde ahí hacemos las entrevistas y, bueno, llevamos un poco lo que es la radio a la televisión. Bueno, más allá, me encantaría que vos me des un pantallazo, ya que sos vecina de San Martín y hoy arrancamos, probablemente lo vas a tocar el viernes en el programa, con mucha gente que, hasta hace minutos, estuvo manifestándose por una nueva muerte en San Martín, de un zapatero, Eduardo, que mataron hoy a las 16.30 por un disparo en la cabeza, ahí en Balcarce y Artigas, en el centro comercial de Villa Ballester. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está el tema de la inseguridad? Que San Martín siempre cae en lo mismo, no importa el color político, no importa tampoco todas las medidas que se vayan tomando, porque muchos dicen, vemos un poco más de patrulleros, otros dicen que no, pero la realidad es que no le dan, no dan pico en bola con el tema de la inseguridad, ¿no? Sí, lamentablemente siempre San Martín reluce por estas noticias, ¿no? Yo creo que no escapa, digamos, a lo que es el resto del país, pero, bueno, lamentablemente tenemos que encontrarnos con más situaciones, ¿no? Vos vivís en el centro de San Martín, San Martín Centro, cerca de la municipalidad, cerca de la plaza. Exactamente. ¿Y vos ves más seguridad, más menos, más presencia? Sí, en esa zona uno encuentra más seguridad, ¿no? Sí, sí. O más presencia, por lo menos. Exactamente, bueno, ya nos vamos un poquito más, nos alejamos un poco y, bueno, ya nos encontramos con diferentes casos, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente ojalá se revierta en algún momento porque San Martín es tan lindo y, lamentablemente, tenemos que contar con estos casos, ¿no? Porque es difícil, y esto, a ver, como siempre remarcamos nosotros, mirá que hay problemas en la Argentina para todos, no se alcanza la guita, hay problemas, obviamente, hay problemas locales de baches, luminarias, hay cuestiones de las inundaciones que hablábamos, retén, retén, en Florida oeste, en Vicente López. Pero uno dice, lo básico es estar con vida, lo básico es poder caminar tranquilo por la calle y no tener miedo a que lo maten. Y en San Martín no sé por qué una y otra vez recurrentemente pasa este tema de la inseguridad y, sobre todo, teniendo en cuenta que muchos vecinos que nos están viendo, y repito, varios que nos están escribiendo para darnos más información de los hechos delictivos, porque no era la primera vez, por ejemplo, que a Eduardo, que lo mataron hoy, repito, a las 16.30, y por eso arrancamos el programa con eso, hablando con una vecina que, además de ser vecina, trabajaba con su comercio a la vuelta de donde estaba Eduardo, nos decía, no era la primera vez que nos roban. ¿Vos tuviste algún episodio? No, por suerte, por suerte no. Estás con suerte, digamos. Sí, sé de otros casos, sí, que han tenido, lamentablemente. ¿Y cómo crees que se soluciona esto? Bueno, justamente el otro día hacía una entrevista, este agente del Partido Obrero, comentaban el hecho de reducir las horas de trabajo. No sé si esa sea la manera de la solución. ¿Reducir las horas de trabajo para que la gente... Bueno, yo le preguntaba, con el tema de... Con todo respeto al Partido Obrero, ¿cómo vamos a reducir las horas de trabajo para que la gente no salga a la calle y no sea robada? La explicación que me daba era que de esa manera, reduciendo las horas de trabajo, y acortando los días de trabajo semanales, que tenían la posibilidad de ofrecerle más trabajo a los que no tienen trabajo. Ah, que sea una cuestión social. Como una cuestión social. De eso se entiende un poquitito más, pero en medio rebuscado. Yo creo que también pasa por muchas cuestiones, no solamente eso, sino el tema de la cultura, el tema de pensar, ¿no? Porque muchas veces hasta se mata, no sé, por un celular o por nada, muchas veces, ¿no? Bueno, una zapatería. Pegarle un balazo en la cabeza a este vecino Eduardo, una zapatería, que vos ves el frente del comercio, ¿cuánto puede mover? Sí. ¿Cuánta plata podés robarle de la caja? ¿Cuánto puede tener en efectivo una zapatería para pegarle un tiro en la cabeza? Digamos, es increíble las cosas que suceden en la Argentina. Vos decís, me decís, un gran robo en un banco, un gran robo en una gran empresa, donde estén millones de barrios, no vamos a justificar nada. Pero digo, uno entiende que los ladrones van a matar y a morir en un lugar que es mucho más riesgoso. Pero es una zapatería de barrio, ¿no? Y a plena luz del día, a las 16.30, que dicen que fue el hecho delictivo, ¿no? Bueno, yo tengo un auspiciante también dentro de la zona de San Martín, Mateo y Cerrito, que le robaron también ayer un celular a punta de pistola. A punta de pistola. Entonces. También a plena luz del día, cuando venía. Sí, sí. Es increíble. Bueno, Viviana, gracias por estar con nosotros. No, por favor. Felicitaciones. Y obviamente a seguirla, los viernes a las 18. Ahí estamos. Es por acá, por el canal Somos Zona Norte, en su programa, que salís desde la radio. Salimos desde la radio, exactamente. Sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias por estar, Viviana. Bueno, gracias a vos. Muy bien, vamos al último corte. Está Rago con nosotros, para relajarnos también un poquitito más. Hubo mucha información dura, que obviamente vamos a continuar y va a seguir el noticiero. Obviamente la última edición dentro de un ratito. Pero nos relajamos con Rago en el último bloque. Son y 51, tengo yo las 21 y 51. Así que nos queda unos minutos.